muy buenas tardes queridas amigas y amigos hoy este día pues he querido mostrarles a ustedes como es que está de el clima acá está súper helado quiero decirles de que en este momento voy a disponerme a hacer una prueba para que ustedes puedan comprobar lo del lado que está el clima acá vamos a salir al balcón y vamos a aventar un poco de agua y van a ver cómo ésta se evapora rápido vieron se vio está súper helado el clima está súper helado les voy a mostrar acá cómo se congelan las puertas también y si se pone súper helado esto acá bueno seguiremos más adelante está bastante helado dice que la temperatura iba a bajar a menos 43 menos 43 grados centígrados y si bueno creo que lograron ver como el viento y el frío hicieron vapor el agua adelantito le pondré un vídeo en el cual salí ayer a dejar a mi esposa al trabajo y pues las calles estaban bastante lisas peligrosos y vimos unos accidentes bueno espero los disfruten vean no lo disfruten sino que vean la magnitud del problema que se da acá cuando caen este tipo de nevadas o cuando se pone demasiado helado del clima espero que compartan estos vídeos y que me le den like que te suscribas a mi canal ah otra cosa he pensado a cambiar el nombre de los vídeos de mi canal y pues estoy pensando cómo ponerle ya que aparece como JM Studio 2000 y hay varios y muchas personas dicen que quieren buscarlo y no lo encuentran en mi canal entonces este vamos a ver cómo mejoramos esa situación y ponemos un nombre diferente ayúdenme a pensar qué nombre podemos ponerle gracias este puerto está nevado ya se van a dar y ya se van a dar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!